hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo que a ver mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez estamos con muy poco poder estela estamos con un poder es el insuficiente para crear un terremoto pero en el futuro lo vamos a recuperar ahora estamos frente al templo lúgubre y esta vez y este día va a ser último día en que llevo ese gorro y mañana llevaré sombrero de nuevo como lo ven hoy es el día de los reyes magos ahora vámonos por ese hueco por aquí y vamos a sacar vamos a ver que hay martillo de hielo lo cual sería interesante si no si tuviera para ser para más medallas pero no es una pena pero bueno importa es un libro viejo de recetas vamos a saber el momento hay algo que está brillando por aquí si una un trozo de estrella y ahora vamos por abajo y listo estamos acá vamos a ver en esa puerta a ver uy mis compañeros han desaparecido estoy solo sin amigos ya tranquilo que lo voy a rescatar no se preocupe ese coso tiene forma de estrella vamos a empujar esa ese monumento y vemos acá al hueco y esto bueno lo haré luego primero voy a explorar por la puerta y mire que tenemos acá un cofre vamos ahora sí vamos a ver un montón de fantasmas voy a ir a adivinar perdona que se te pregunte eso tan de repente pero sabes cuántos de nosotros acabamos de salir de la caja voy a probar con 50 siento mucho la respuesta era a 200 pero como siento un poco de lástima te haré esto de todos modos volveremos a vernos de igual si responde bien o mal vamos a ver que por aquí parece que está cerrado con llave por dentro ya aquí el claudio está en perfecto en esta posición para estar aquí y listo abrimos un tajo o algo por el estilo y encontramos otro cofre hoy es el día de encontrar el cofre no ahorra flores ahorra un punto de flor con un movimiento bla 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 y ahora nos vamos al campolin aquí hay un boom vamos a ver que quiere vas a hacerme daño no no eres el que estás maldiciendo lo dices en serio vamos a salir esto parece una mansión embrujada embrujada mire cuantos en ese templo lúgubre no lo llaman templo lúgubre por nada ahora están de fiesta bueno sigan de fiesta voy a explorar todo los alrededores un murciélago bueno es fácil esquivarlo bueno lo esquive pero tengo una herramienta infalible para estos murciélagos y es nada más y menos que el martillo terremoto me encanta ese sonido de rana que hace al golpe del piso que hay punis excelente y excelente hemos hecho muy buen combo acrobático vamos a darle un placaje del bueno a eso a uno de esos super estos murciélagos aparecían por primera vez en el super mario world bien a ver si es suficiente para eliminar a uno de ellos si ni que es necesario vamos a ver en la defensa mario y ahora vamos a saltarle encima uy vaya fake ni que era ni que era si este el doble golpe pero bueno tardía sin que reale el resto uy que a pesar de estar descontrolado el control hemos hecho un buen combo hemos acabado con esos murciélagos y ganamos 6 puntos de estrella lo cual no viene nada mal y estamos recargando puntos de estrella poco a poco aquí hay más monedas estoy perdiendo me estoy liendo con ese árbol me está tapando pero bueno ya está a ver si hay otro de esos murciélagos vamos a ver para que sirve ese botón voy a mirar veamos a ver lo vemos a ver lo vemos nos lleva a la entrada ya veo me imagino para que sirven los botones lo esquivamos esos murciélagos la clave para esquivarlos es conocer el patrón en donde caen y todo eso ellos siempre van en en u veamos a ver para que sirve ese botón rojo en la parte lateral es del templo lúgubre aunque mire por donde se mire esas son partes laterales en comparación con la entrada vamos subiendo subiendo y no bajando y entramos y aquí estamos aquí hay una ya hay un candado y un punto de guardado bueno entonces vamos al punto de guardado por si acaso guardamos entonces aquí no hay que apresurarse para ir por acá entonces es cuestión de probar veamos a ver el clínico ah olvide estaba olvidando que eliminé el murciélago ah bueno si mal no recuerdo para que haya una rejilla que sabe así aquí hay para poder pues me comí un súper de esos y aquí tenemos cuatro murciélagos de estos y le vamos a cesar un golpe del martillo terremoto flores y fantasmas asisten a nuestra batalla bueno después de todos los los son habitantes del templo lúgubre es normal que ellos asistan y eliminamos a uno esto se va puede hacerse largo bueno se merece una chuchón por esto buena defensa mario es decir que sabe bueno quedó tope empanado pero bueno aún hay que angustiarse vamos a darle un salto del bueno no hemos hecho doble combo acrobático pero con eso basta lo bueno es que tenemos experiencia hora de la chuchón vámonos pues eso es y le tenemos la salud eso sería muy buena defensa bueno no podemos hacer combo acrobático ni queremos el bingo porque en este doble salto acabamos con él con ese salto no hemos hecho combo acrobático pero con eso basta solamente es para ganar más poder estelar y ganamos 12 puntos de estrella a partir a partir de ahora las batallas que no se dan contra el jefe las voy a pasar rapidito todo eso aquí voy a buscar aquí debe haber una llave dos mil años más tarde tal vez la llave te sale en una la otra en el otro lado tal vez ahorita vamos a hundir dos veces el botón oye no estaría mal que lo hundieras no mario y viene el otro y listo vamos a ver si arriba encontramos la ya si en la otra escalera encontramos la llave o no casi por poco salto salto y salto salto vamos a ver en donde podemos encontrar la llave para este candado bueno esto es un trabajo oye vamos a ver si cox puede cogerla cogerla eso es cox bien hecho cox no está nada mal eh iría con rechauru pero prefiero no arriesgarme a que este sea demasiado largo como para que rechauru pueda pasar pasar para que utilizar a rechauru si puedo utilizar a cox y como ya pasé por este por el por la escalera donde está la cerradura la puerta de la cerradura voy a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o sea la primera vez que es una en mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de desprender enviarles saludos a gardis y atena miguel ángel gamer clásico y mati309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau